Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Da Kitty, The Bad Bunny. Empecemos. La canción describe un encuentro romántico y apasionado entre dos personas. El narrador expresa su atracción y deseo por la otra persona, destacando cómo se siente al verla. Menciona que está dispuesto a llevarla a lugares donde nunca ha estado y a satisfacer sus deseos. Se mencionan momentos de intimidad y diversión, como fiestas y momentos compartidos. El narrador utiliza lenguaje sugerente para expresar la conexión física y emocional que siente por la persona a la que se dirige. También menciona aspectos materiales, como marcas de moda y objetos costosos, como una forma de mostrar su generosidad y dedicación. La canción también refleja la idea de que el narrador no se preocupa por lo que puedan decir los demás, enfocándose en la relación que tienen. En resumen, la canción trata sobre el deseo, la pasión y la intimidad entre dos personas, mientras destacan la conexión especial que comparten, independientemente de las opiniones externas. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin